Una mujer falleció en un siniestro de tránsito registrado a la madrugada de este sábado cerca del kilómetro 9 de la vía San Borondón. La fallecida fue identificada como Nathalie Adriana Melo Jiménez. El conductor, Josué Narváez Mendieta, se encuentra en estado crítico, se ha identificado como hermano del alcalde de Durán Dalton Narváez. Su familia emitió un comunicado donde expresa su rechazo a las publicaciones en redes sociales de las imágenes del siniestro, considerando que se pretende desinformar sobre cómo ocurrió el suceso.